La gloria de Jehová 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 Y así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así ¡Ale Canadian, Korea! Y olor y cara a los candidatos Y olor y cara a los candidatos Voy a ser previsto, que ofesto Y no me canto de terrorizar Me sana a los enfermos, me está buena de blessed Canta la luna y la gente que está Dice el ritmo, que yo te vivo Y no me canto, espero quitar Pensando en su pueblo, pensando en su pueblo Canta la luna y la gente que está Yo le alabaré, yo le alabaré 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 Y a su madre, yo le alabaré Yo le alabaré, 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 yo le alabaré Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios A la defensa, día de rego, a la iglesia, día de rego Y ellos se paseaban en un horto de fuego Y ellos se paseaban en un horto de fuego A la defensa, día de rego, a la iglesia, día de rego Y ellos se paseaban en un horto de fuego Y ellos se paseaban en un horto de fuego No me vine a bendecir, no me vine a bendecir Que el amor, el amor, no me vine a bendecir No me vine a bendecir, no me vine a bendecir No me vine a bendecir No me ha dado mal, no me ha dado gusto No me vine a bendecir Y ellos se derramó, se derramó el poder de Dios Al cielo queremos ir Todos reunidos en la tierra Y el Cristo que más te bendiga Todos reunidos en la tierra Todos reunidos en la tierra ¡Pues no van a bendecir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!